A Chabelo, como ustedes saben, no le gusta presumir, bueno, solo cuando gana el América. Por eso, yo me atrevo a presumirles que en familia con Chabelo, este año que estamos empezando, este 2014, cumplirá 46 años en el aire. Conociendo a Chabelo, quiero que sepan que este programa no sería posible llevarlo hasta sus hogares cada domingo sin la ayuda de nuestros compañeros y compañeras. El staff de producción, los músicos, por supuesto su director, don Ángel Jalili, los técnicos de audio, de iluminación, camarógrafos, ingenieros, personal de maquillaje, vestuario, peinados, plásticos, utileros, forilleros, escenógrafos. Y los señores de seguridad, somos, sin lugar a equivocarme, como 125 las personas que orgullosamente colaboramos desde hace muchos años para hacer este programa. Para todas ellas y ellos, nuestro agradecimiento infinito y deseo que en este 2014 tengan mucha salud y mucha felicidad. Y ahora, algunos de estos compañeros y compañeras van a participar en este primer programa del 2014. Así es, y vamos a pedirle a Toñito y a Araceli que vengan para acá con la tómbola y los gafetes de nuestros compañeros para que saquen a dos de ellos. Araceli, ¿quiénes son? Claro que sí, Jorge, pues vamos a ver qué compañeros son los que van a participar. Suerte, 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 suerte. Y el primero. A ver, Toñito. Hola, primera. A ver. Va a ser, que baje por favor, Miguel Jorge Hernández García. Miguel Tocayo Jorge Hernández García. ¿Dónde está Miguelito? Ah, ya viene para acá. Ya viene corriendo, viene corriendo porque está trabajando. Bueno, mientras viene, ¿te parece que saquemos al siguiente? Me parece perverso, claro que sí. Vamos a ver el segundo. A ver. Ya llegó por aquí el primero. Ya llegó, Toñito. Tocayo, vente para acá, Tocayo, vente para acá. De este lado, por favor. Y el segundo va a ser Dolores Vázquez Marcelino. Marcelino, acá está. Muy bien. Marce. Y bueno, les quiero dar la bienvenida, Tocayo. Pues muchas gracias por estar en este programa especial y ahora te toca el suerte participar. Pero platícanos para que el público sepa, ¿cuál es tu desempeño dentro de la producción? Dentro de la producción es el mantenimiento del equipo y un poquito de la organización con el personal. Ah, eso es. Muy bien. Y de este lado, Marcelino, ¿cuál es tu labor dentro de la producción? Utilero. Eres utilero. Un aplauso para los compañeros que van a participar. Y ahora, yo les quiero mostrar, yo les quiero decir de qué se trata el premio, lo que se pueden ganar en muebles troncoso. Pues hay muebles de calidad y también, pues mucha innovación en los diseños, como en este modelo de antecomedor que es DT37. Este es el modelo DT37. De verdad, fíjense muy bien cómo tiene una estructura tubular cubierta con tactopiel color chocolate. Su cubierta precisamente de esta mesa es de cristal templado con bordes redondeados. Además, cuenta con seis sillas cómodas de respaldo alto que también están tapizadas en tactopiel color negro. Este antecomedor bellísimo DT37, que ustedes pueden encontrar en cualquiera de los sucursales de muebles troncoso, este será el premio. Y además, este tiene un precio del buen fin todavía hoy y mañana de solamente $6,690 pesos. $6,690 pesos. Ahora sí, se trata de que tienen que encontrar el precio dentro del set. Lo vamos a esconder, para lo cual voy a pedirles a mis compañeros, por favor, César, le vamos a vendar los ojos a Marcelino. Le vamos a tapar los ojos también a mi tocayo, Jorge, por favor, Carlita. Si son tan gentiles, los vamos a tapar, los vamos a ver para que no sepan dónde esconderemos. Eso es música para esconder. Ahora sí, Marcelino, ¿no ve nada? Nada, nada, nada. A ver, de este lado, Carlita, ¿no ve nada? Nada, 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 nada. Un aplauso para ellos, aplauso para ellos, para que empiecen a concentrarse. Y ahora sí, vamos a esconder dónde lo esconderemos. Vamos a checar, a ver, déjenme ver. A ver, detrás. Aquí. No, está facilón ahí, ¿verdad? Está fácil, está fácil. A ver, de este lado. Muy bien, muy bien, muy bien. Ande, pues, aquí lo vamos a poder ver. Esto sí es un... A ver, a ver si lo encuentran, a ver si lo encuentran. Ahora sí, escondido está. Vamos a contarles tres para que les quiten precisamente esos antifaces y empiecen a buscar el precio de este antecomedor. Me ayudan, decimos, una, dos, tres, adelante. Vamos, Tocayito, vamos, Marcelino, a buscarle. Los muchachos, los compañeros, les van a decir dónde está escondido. Fíjense, ellos les van a decir. Adelante, Marcelino, Marcelino, Marcelino Panivino. ¡Nombre! A ti, ellos, ellos les van a decir. Fíjate bien, Tocayito, Tocayito, Tocayito. No, ya estás destruyendo la escenografía. A ver, Tocayo, Tocayo. Marcelino, el público, el público, les está diciendo. El público, el público. A ver, ya lo encontró, mi Tocayo, Jorge. 6,690, antecomedor de T-T-37. Y el aplauso para Guillermo Jorge. Muchas gracias. Y a disfrutar el año de 2014 por cuenta de los número uno muebles trotosos con este antecomedor. Miguel, ¿quieres probarlo, por favor, Tocayito? No, hombre, te ves como todo un galán de las telenovelas. Muy bien. Aplauso para Marcelino, mis compañeros. De verdad, muy gentiles por estar aquí. Y eso es cierto. Mi compañero Jorge se va a llevar este fabuloso antecomedor de muebles troncoso. Que agradece su preferencia durante este año. Mejor dicho, durante el año que ya terminó, 2013. Y les invita para aprovechar los últimos días. Porque será hoy y mañana con los precios del Buen Fin. Repito, solo hoy y mañana puede usted aprovechar para estrenar en este año de 2014. Que empate, que también se lleve un comedor él. No lo soy. Que se lo lleve. Empate también, me dicen. Autoriza muebles troncoso. Y también Marcelino se lleva su antecomedor y un tocayo también. Y ahora sí, pues yo les invito para que no desperdicien la oportunidad de tener estos increíbles precios en muebles troncoso. Empresa 100% mexicana que tiene los mejores muebles para renovar su hogar. Y todo, todo con entrega inmediata. Usted llega a la tienda, usted compra cualquier mueble y enseguida se lo llevan a casita. No tendrá que esperar una quincena, un mes o estar llamando por teléfono para que se los lleven a casa. Enseguida, entrega inmediata. Yo les invito para que visiten cualquiera de las tiendas de los número uno. Muebles troncoso, muebles troncoso. Que hay muchísimas tiendas aquí en el Distrito Federal. Hay 11 en total en el Distrito Federal y área metropolitana. Y una más en Pachuca, Hidalgo, en la Bella Airosa. Y además, la nueva tienda que está en Plaza Central, a un costado de la Central de Abasto. Recuerde que los mejores precios del Buen Fin, solamente por dos días más, están en los número uno. Los número uno que son, muebles troncoso. Y ahora, vamos a mensajes, vamos a regresar. Tendremos más de este programa especial, que está muy divertido. Y que lo hemos hecho de todo corazón, para tratar de agradecerle su preferencia a lo largo del año anterior. Y tratar también de invitarles para que permanezcan domingo a domingo, en este horario y en este programa con nosotros. Gracias, mensajes, volvemos, no se muevan.